El árbitro te pidió que te giraras para ver el dorsal y tú te giraste hacia mí. Vale. Y yo grité tu nombre. ¿De eso no te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Y le dijiste, me haces muy feliz. Me haces muy feliz. Grité tu nombre y tú me guiñaste el ojo. Yo tenía 10 años. Ese día me fui a casa. Eso es muy mío, ¿eh? También de hacer feliz a las chavaladas. No era único entonces. No era solo... Pero sí que recuerdo que cuando dijo lo del dorsal y lo de girarme, yo sí que tengo un recuerdo y que además ganamos. Ese niño era yo. Muy bien. Con 10 años. ¿Qué pasó 10 años más tarde? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más. Esto es Sáticos. Somos Rujemasoni, Manarañó, Joan Fábregas detrás de las cámaras, Daniel Moiman. Estamos en Eclectic Space y hoy tenemos un invitado muy especial por dos motivos. El primero es que es de Sabadell, la ciudad de las estrellas. Y el segundo es porque ha sido internacional con Guinea Ecuatorial, país que vio nacer, Álvaro Cervera. ¿Esta no lo sabíais? No, la verdad es que no. ¿La sabías? Hombre, por supuesto. Los puristas, buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Te dirán que cuando Cervera nació en Guinea, Guinea era española, con lo cual es español. Pero yo me quedo con la versión de que nació en territorio guineano, con lo cual es africano. Y si le gusta bien y si no, pues es lo que toca. Bienvenido, Alberto Jogobono. Gracias. Nos gusta empezar con una pregunta genérica. ¿Quién es Alberto Jogobono? ¿Quién es Alberto Jogobono? Pues yo soy un tipo que tenía un sueño, que era ser futbolista, ser jugador de fútbol. La calidad no me dio para tanto, me llegó para jugar pero no para hacerme rico, que era realmente mi sueño no quería hacerme rico jugando. Jugar jugué, pero no me enriquecí. ¿Un mercenario del fútbol? Un mercenario del fútbol, sí señor. Es decir, al final cuando uno empieza a ganar dinero y digamos no tiene esa super proyección, se dedica a atracar todo lo que puede, ¿de acuerdo? Pero para atracar hay que hacer cosas en el campo, ¿no? Entonces hay que intentar hacer la manera que con el mínimo esfuerzo, sacar el máximo rendimiento para poder atracar y si puede ser las últimas 10 jornadas marcar goles, mejor que mejor. ¿Recuerda el perfil rechac, ¿no? ¿Un poco? Sí, un poco, un poco, sí, sí. Ahora con el paso del tiempo ya se puede reconocer y ahora me dedico a la comunicación deportiva, ¿no? Empecé, gracias a Axel Torres en un programa que él hacía en Gol Televisión Planeta Axel, poco a poco fui haciéndolo pasé a Binesports, ahora estoy en Gol Televisión y en otras plataformas online y me dedico a hablar de fútbol. Me pagan por eso y es mejor que jugar porque no me canso. O sea, dejo jugando, uno tiene que entrenar cuidarse, no tomar la cerveza, no salir el día antes de partido, ahora puedo hacerlo porque como no tengo que jugar así que básicamente ese soy yo. Pero sí que hiciste alguna cosa en el mundo del fútbol porque al final tu padre es de Guinea Ecuatorial, naciste en Cataluña pero sí que fuiste convocado con la selección de Guinea Ecuatorial algunas veces. Estas convocatorias, ¿cómo las recuerdas? ¿Qué recuerdos tienes de ellas? Pues yo las recuerdo con mucho cariño, sinceramente. Es lo mejor que he hecho, básicamente, porque jugar con un equipo, como decía Joan, al final juegas porque es quien te paga y si no fuera este equipo que va de azul irías al que está de rojo, sin más. Sin embargo, defender a un país es algo muy gordo, ¿no? Porque defiendes a la gente, y más en África, ¿no? Donde ahora quizá ya ha mejorado un poco más, pero al principio del siglo XXI, 2003, 2004, que es cuando yo empecé a ir, había poca opción de ocio, la gente, digamos, que estaba un poco apurada a nivel económico y el fútbol siempre es una válvula de escape. ¿Qué ocurre? Que Guinea Ecuatorial era un país que además de estar en el pozo, ¿no?, del Fondo de Desarrollo Internacional, porque era un país muy pobre, estaba en el ranking de países más pobres del mundo, en el fútbol era un desastre. O sea, recibía goleadas en todos los partidos, 8-0, 9-0, 10-0, y algún iluminado dijo, hey, hay un montón de hijos de guineanos en España que han jugado en la cantera del Español, del Madrid, del Almería, del Sevilla, ¿por qué no los reclutamos y los traemos a la selección para que defiendan a nuestro país, no? Esto lo hace Marruecos, lo hace Argelia, lo hacen muchos, y Guinea Ecuatorial, ¿por qué no? Entonces empezamos a ir unos cuantos, Jacinto Elá, que es un canterano del Español, yo mismo, mi hermano juvenal, que ha sido capitán durante 12 años de la selección, Rodolfo Bodipo, Javier Balboa, Emilio Ensué, bueno, pues futbolistas que seguramente irán sonando a la gente que ve este canal, y que poco a poco fuimos ganando algunos partidos, devolviendo un poco la ilusión al país por el fútbol, y lo cierto es que lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Aunque hay un nexo entre ti y Messi, entre comillas, aunque digas que no has hecho nada en el mundo del fútbol, que es que te entrenó Quique Setién, a ver, cuenta esa historia. Sí, sí, hay dos nexos con Messi, ¿vale? Si me permites, uno es que Messi ha marcado en su carrera dos hat-tricks perfectos, ¿no? Hat-tricks perfectos es derecha, izquierda y cabeza, ¿vale? Uno lo marcó no hace mucho, hace un par de años, el primero lo marcó en una Gramanet B-Barça-C, donde yo era jugador de la Gramanet B y él era jugador del Barça-C, ¿vale? Entonces, ya nos avisaron, ¿eh? Que hay una argentina pequeñito, tal, que es muy bueno y tal, tú lo veías así, ¿no? No puede hacer gran cosa. Entonces, nos metió un gol de cabeza, luego nos adelantamos, dos a uno, me expulsaron por agresión a un jugador del Barça. A ver, fue una acción, fue un riff y raf. Luego contaremos un poco tu perfil de jugador. Sí, sí, sí. Yo como árbitro lo conozco un poquito más. Fue un riff y raf en el centro del campo, entonces el jugador del Barça fue un poco más civilino, ¿no? Él me agarró por detrás y yo fui muy torpe y le di una patada y me echaron. Me expulsaron, minuto 88, entonces Messi marcó en el 90 y 92. Hice un hat-trick perfecto, ¿vale? Y ese es el primer hat-trick de Messi, y solo ha hecho dos en su historia. Y el segundo vínculo es el de Kike Setién, ¿no? Fue seleccionado de Guinea durante 10 días. Vino en 2006, ¿no? Por ahí. Sí, puede ser. Sí, 2006. Yo era jugador de San Andreu, yo creo, en ese momento. Lo hice como si se acordara y lo ha leído antes. Sí, no lo ha leído. Hace 15 minutos exactos. Y el que perdió contra Camerún 3-0. Exactamente. Y luego se fue. Yo creo que de Camerún ya se fue directamente a Santander. Yo creo que no pasó ni por Guinea de vuelta. Se jugaban dos partidos. La selección olímpica para Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Estaba jugando, por su lado, clasificatorios. Y la selección absoluta estaba jugando fase de grupos para clasificar a la Copa de África, ¿de acuerdo? Entonces, en el partido de ida de la Olímpica perdieron, yo no fui, perdimos. Bueno, perdieron, yo no estaba. 2-0 en Sudán. Y en la absoluta jugamos contra Sierra Leone. Habíamos ganado la siguiente parón de selecciones. Había que jugar la Olímpica, la vuelta contra Sudán y la absoluta jugar en Camerún, ¿vale? Camerún, claro. Jeremy, Samuel Eto'o, Carlos Cameni, Enrico Bertsonk, claro, un equipazo, Pierre Huevo, ¿no? Un equipo muy bueno. Entonces, entrenamos todos juntos durante cuatro o cinco días y tal. Y entonces, pues, se decidió separar los caminos, ¿no? Yo, como era sub-23, podía jugar con la Olímpica y no pude ir a jugar con la absoluta Camerún porque igualmente no iba a jugar. Estaba Bodipo, estaba Epitie, o sea, yo no podía jugar en ese equipo. Entonces, bueno, pues, nos entrenó diez días. Yo lo que vi de ese tiempo, pues, mucho balón, mucho automatismo, mucha salida de balón, pero claro, es que en Guinea, amigos, el césped es así de alto, el balón no corre, los rivales son muy potentes físicamente y es que Camerún, o sea, Guinea no puede ganar nunca Camerún, ¿no? Así que 3-0, se volvió, y no sé si llegó a cobrar, si no, no sé exactamente cómo acabó la cosa. Y así como se tiene, hay muchos más. Entonces, ese tipo de, claro, al final África tiene unas condiciones, el fútbol africano tiene unas características que quizá para los europeos es difícil intentar adaptar su juego a África. Eso al final, ¿cómo consigues que un entrenador europeo den el clavo? Como Herb, por ejemplo, con Argelia, creo que estuvo, con Arabia Saudí hasta ahora. ¿Cómo consigues? Elbert Renard, que ha estado en Marruecos, elbert Renard es el único, es un entrenador francés, ¿vale? Que ha hecho campeón del mundo a Zambia y a... ganó con Zambia en 2012 y a Costa de Marfil en 2015. Es el único entrenador que ha conseguido ser campeón de África dos veces. El entrenador, cuando llega a África, lo que tiene que intentar primero es que todo esté en orden, ¿vale? Que la federación no robe dinero, que el ministerio no haga tropelías, que los jugadores estén bien, que todo el mundo esté a gusto. Esto es lo primero. Luego que haya campos de entrenamiento, es decir, que haya una tranquilidad, ¿de acuerdo? En el seno de la selección y a partir de aquí intentar instaurar su método, pero en África lo que hace el jugador pesa más que lo que hace el entrenador. O sea, por ejemplo, hablando con Freddy Canute, que es una leyenda del fútbol africano, el jugador malí, él decía que, claro, cuando él jugaba en el Tottenham, por ejemplo, o en el Sevilla, él era uno de los mejores delanteros de Europa. Pero decía, claro, es que el césped estaba a ocho milímetros, regadito, dormíamos bien, nos alimentábamos bien, el media punta que yo tenía me ha dado un pase, no sé qué, cuando iba a jugar Angola-Mali, el césped así, no nos dejaban dormir por las noches en el hotel, la comida no sé qué, no había agua y no sé cuánto. Entonces, claro, tú te has de adaptar y en África, pues en fútbol africano sobrevivió el más fuerte, no el mejor, el que mejor se adapta a esa dificultad y yo creo que los entrenadores, muchos llegan ahí con la idea de yo voy a revolucionar el fútbol africano y voy a cambiar y no sé qué y se dan cuenta de que se encuentran muchos obstáculos y eso es algo que limita mucho. Seleccionadores europeos que están en África, los hay, que tienen 60 años o 65 años y siguen aguantando mecha porque tienen capacidad para resistir y para enfrentarse seguramente a ministros y a gente de poder. Porque, de hecho, no hay muchos referentes de entrenadores africanos que han triunfado en el fútbol europeo. Es por el mismo motivo porque Samuel Eto'o dice voy a ser el primer entrenador negro en ganar una Champions, ¿no? Te le decían, oye, Rijkaard, claro, no sé, no tengo aquí el pantón este que usan los pintores, pero yo creo que Rijkaard es bastante negro, pero ese refería al primer entrenador africano, ¿no? Álvaro Cervera quizá, ¿eh? Lo puede ser un referente, claro. Pero está lejos de ganar nada. No se sabe. Pero sí que es verdad que no hay referentes. Hay algo que está muy bien que es que hay selecciones africanas que empiezan a tener entrenadores africanos, que esto es un primer paso, ¿de acuerdo? Aliu Sisé es el seleccionador de Senegal, es el capitán de aquella Senegal que le ganó a Francia en 2002 en ese partido inaugural, pues con rastitas así bastante carismáticos, es el seleccionador de Senegal. La actual campeona de África es Argelia y Belmadis es un seleccionador que es jugador y es argelino también, con lo cual las dos mejores selecciones de África, la última Copa de África, tienen entrenadores autóctonos, ¿no? Que esto ya es un paso. El entrenador de Al-Ajli egipcio es un sudafricano, bueno, pues poco a poco se va, digamos, evolucionando en ese sentido. Pero me parece que hay un punto de clasismo en Europa todavía que hace que falte dar ese salto, pero lo cierto es que no los hay muchos y espero que en el corto plazo los empiece a ver. ¿Lo echas de menos ser futbolista? No. ¿Por qué? No, porque ya cada etapa en la vida tiene su, ¿sabes? Tiene su cosa y a mí ya me ha pasado. Echen falta la adrenalina competitiva del domingo a las 4 y 50 antes de entrar al estadio. Esto sí. Y luego el partido, ¿no? El fragor de la batalla. Pero entrenamiento, aguantar a entrenadores, muchos viajes, porque en segunda BS, claro, cuando jugaba en el, yo qué sé, en el Sabadeo, en el San Andreu, yo recuerdo una jugando en el San Andreu, campo del Orihuela. Orihuela está 600 y pico kilómetros. Entré aquí el sábado a las 8 de la mañana hasta las 9 y media, a las 10 autobús, parón en Valencia a comer, te hospedas en Murcia porque Joan Gaspar era presidente y tenía un hotel en Murcia y decía, joder, ¿por qué no paramos antes? O sea, ¿por qué tenemos que irnos más abajo de donde jugamos para luego volver? Luego llegas ahí... Los arcos, te atracan. Murcia es guay, ¿no? Ves la catedral y tal, vale, está bien un rato, entonces tal, y el entrenador hace la convocatoria y no te convoca porque sois 17 y sobre a uno, ¿no? Entonces, ves el partido, dais pena porque os ganan 3-0, no has jugado, te insultan los de la grada y vuelves aquí el domingo a las 5 de la mañana que ya casi es lunes y el lunes a las 10 los que no han jugado tienen que entrenar. O sea, duerme dos horas y entonces claro... ¡Qué suplicio, Alberto! Es un tipo de... Estoy poniéndome el peor de los casos, ¿no? Pero quiero decir que, bueno, pues jugar está bien, a mí, yo me lo he pasado muy bien jugando y me he divertido mucho, pero es verdad que mi etapa final ya, como no podía entrenar bien porque ya tenía trabajo, las categorías donde jugaba ya no eran muy buenas y yo soy muy exigente, lo que hago lo tengo que hacer bien, ¿no? Y ya, digamos que fue un cambio natural, de hecho con 31 lo dejé y no... Es que no, he hecho algún partido de fútbol sala con amigos pero poco más. ¿Hubo un día que tú dijiste hasta aquí de fútbol? ¿Te acuerdas de ese día? Perfectamente. Cuando... ¿Era Norihuela o...? No, 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 Norihuela tenía 22 años todavía, divino tesoro, ahí aún tenía ganas. El lunes, entrené como un tigre por la mañana porque quería, quería, digamos, tenía ilusión por jugar. Mi último año de jugador fue con el Horta, en Primera Catalana y fuimos a jugar a... Es que claro, en Primera Catalana ibas por toda Cataluña, viajes de dos horas, dos horas y media... Y si hubo un partido, es que no sé si fue Rosas o La Escala, y no recuerdo bien. Campo Césped Natural, yo creo que era La Escala, no lo sé, no quiero meter la gamba. Y un grupito de jugadores de La Escala no convocados, o sea, se pasaron todo el partido diciendo tal, no sé qué, o sea, yo ya empezaba a salir en la tele un poco y bueno, unas burradas ya en plan mal, ¿sabes? En plan de decir, oye, falta de respeto y tal. Y ese día me calenté mucho y ese día, lo recuerdo, en medio del partido pensé, quedan tres o cuatro jornadas y aquí plego, aquí lo dejo. ¿Sí? Pues ya está, por La Escala. Ya lo sabía yo. Confirma a la cámara que era... Linus Man. Pero igual, yo sabía que el Césped Natural era de La Escala, pero si no tienes micro no intervengas, que para eso de ese cámara. Por favor, es que también era árbitro. No te pagamos para hablar, Moiman. Vamos a romper esto. Vamos, que hable cámara, por favor. No te pagamos para hablar. ¿De dónde era el árbitro? ¿De dónde? ¿De dónde dirías que era el Césped? Yo diría que de Burdeus no era el Césped. Gracias. Gracias. Me levantó para nada, pero... Gracias. Bueno, decías... Perdón. Sí, sí, no, ese día pensé, de hecho acabó el partido. Si es La Escala, se tiene un campo de Césped y luego encima tiene otro. Son como dos. Sí, vale. Y hay el bar ahí en medio y tal y bueno, pues... Voy a contar una anécdota del bar de La Escala que ese día sabía que no eran de fiar. Iba a arbitrar un partido y fui con los dos asistentes. Llegamos dos horas antes. Vamos a tomar un cafelito y pedí tres cortados. Me cobraron cinco euros. ¡Uf! No, no, el tema no es el robo. Es, ¿cómo puede ser que tres cortados valgan cinco euros? Sí, sí, sí. O sea, que fueron tres por dos de dos y medio. Pero igual interrumpir una anécdota para esto, ¿no? Sí. Bueno, ellos me atracaron y luego... Hay segunda parte. Hay segunda parte. No, pero sí que me gustaría contar una anécdota de niño y de árbitro que te voy a contar. Yo tenía diez años y fui a ver el Sabadell en el campo de Palamos. Mi padre conocía no sé quién de la alcaldesa tal y estaba en el palco, la única vez que he estado en el palco en mi vida. Veía a los jugadores perfectamente, muy cerca y tú saliste en la segunda parte, ¿te acuerdas? de ese partido. Campo de Palamos, sí, claro, claro, minuto 70, minuto 80. Sí, sí, con Roberto Elvira, entrenador, debía ser. Sí, sí, Debía ser, Seguro, seguro. Total, que el árbitro te pidió que te giraras para ver el dorsal y tú te giraste hacia mí. Vale. Y yo grité tu nombre. De eso no te acuerdas. ¿Te acuerdas de eso? Y le dijiste, me haces muy feliz. Me haces muy feliz. Grité tu nombre y tú me guiñaste el ojo. Yo tenía 10 años. Ese día me fui a casa. Eso es muy mío, también, de hacer feliz a las chamaladas. No era único entonces, no era solo... Pero sí que recuerdo que cuando dijo lo del dorsal y lo de girarme, yo sí que tengo un recuerdo y que además ganamos. Ese niño era yo. Muy bien. Con 10 años. ¿Qué pasó 10 años más tarde? Nos volvimos a encontrar, yo era el árbitro de Primera Catalana, tú jugabas en el Vista Alegre, en el campo del Tortosa. La gente te ve como una persona bastante pacífica, sosegada, pero tú no eres así. Cuando entras al terreno del juego tú no eres así. Pero es más, un poco Diego Costa. Sí, sí, sí. Un poco, sí, sí, un poco Luis Suárez Diego Costa, ¿no? Puede llamarlo así. Sí. También es verdad que en el campo del Tortosa cualquiera pierde los niñeros, yo sé, porque yo los he perdido también en el campo del Tortosa. Sí, pero mi abogado no me permite definir el campo del Tortosa. Perfecto, gracias. ¿Qué pasó en el minuto 2 de ese partido, ¿te acuerdas? Uf, no. ¿No te acuerdas? No. ¿Hubo un córner a favor, vuestro? Y saltaste. Codo a pasear. ¿En plan protección? No. En plan... En plan ataque. En plan codo a pasear. En plan codo a pasear. Me vinieron los 10 del Tortosa a protestar y yo había visto lo que había pasado. ¿Y recordaste el dorsal desde pequeño? Dijiste, no lo puedo echar. El chaval que te guiñó el ojo. ¿Te expulsé? No. Ojo. Ni amarilla. Pues que sepas que el guiño del campo del Palamos se salvó de la expulsión de Tortosa. Sí, fue un tortuguitraje en Cataluña, amigos. Círculo que se cierra, ¿eh? Sí, señor. Para que sepas que los árbitros tienen sentimientos. Sí, señor. Sí, señor. Y recuerdos. Y recuerdos. Sí, señor. Es una decisión un poco corrupta, la verdad que sí, pero es la única que he tomado en mi vida. Pero mis abogados no me permiten, ¿no? Fue por una buena causa. Muy bien, muy bien. Hoy tengo 30, estás aquí. De aquí 10 años más hacemos otra cosa. si lo sé, le tiro la camiseta el día del Palamos y me apuntas un golito ahí en el acta. Muy buena, muy buena. ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? No, no tengo más. No tienes más. De aquí un rato te digo otra. Sí, porque eso era charlando con Alberto Jogo, no con John Fabregas. Muchas gracias. Sí, sí, no. No, pero sigue. Si tienes otra, nos ha gustado. Y más si es de Tortosa. Y como vosotros no tenéis anécdotas, pues no sé. Antes decías al compañero Jacinto Lalle, que es una persona que comunicativamente también está muy activa. ¿Cuándo decidiste tú que era el momento de emprender el camino de la comunicación? Mediapro compró para Brasil 2014, compró los derechos de las fases de clasificación africanas para Brasil 2014. O sea, imagínate, Argelia, Burkina Faso ida y vuelta, ¿vale? Yo me ajero que se lo debían regalar o debían pagar poco y tal y lo compraron. Entonces, Axel me llamó y me dijo, como ya había ido a sus programas anteriormente y lo había hecho bien y tal, me dijo, hay esto con José Sánchez. Es un chavito que está empezando a narrar. Lo quieres hacer y tal, venga, va, vamos. Entonces hice las clasificatorias. Y me fue muy bien. De hecho, lo disfruté mucho y tal. Eso fue en octubre, noviembre, acabando 2013 y 2014 ya llega el Mundial. Entonces ya me piden que sea el analista de las cinco africanas del Mundial. Entonces, claro, yo estaba ahí un poco cagado porque digo, ostras, claro, Nigeria, Camerún, Ghana, Argelia y tal, cubre la previa, los partidos, o sea, partidos en exclusiva. O sea, Alemania, Argelia, de octavos de final, en España, salvo que tengas pirata, solamente lo podías ver por gol televisión, que en aquella época era de pago, ¿no? Y ahí yo pensé, yo creo que esto se me puede dar bien. De hecho, a partir de ahí, ya fue mi último año jugando al fútbol, ya empecé, digamos, a hacer más cosas a nivel de redactar artículos, de radio y demás. Yo creo que el Mundial de Brasil 2014 fue ese punto de inflexión que me hizo pensar, oye, a lo mejor soy bueno, a lo mejor se me da bien y ¿por qué no tirar por ahí? Empezaste también con un blog sobre fútbol africano. ¿Te esperabas que llegara a tener tanto éxito ese blog? Bueno, el blog se llamaba albertowenoblogspot.com, ¿no? Para no engañar, para que nadie se encuentre una cosa que no es. Y de mis viajes con la selección de Guinea y tal, claro, yo iba, yo qué sé, viajamos a Zambia, tal, o viajamos a Madagascar y yo veía ahí, tal, que ahí había historia, había chicha, cosas que contar y tal y no lo veía en ningún canal, en castellano por lo menos, no lo encontraba. Y entonces abrí este blog. Empecé con Facebook, Facebook te permitía antes hacer una especie como de artículos paralelos, de notas. Para pegarlo ahí y tal. Exactamente, un palanchungo, un poco chungo, pero ahí iba soltando mis parrafadas y tal, entonces la gente me decía en Facebook, oye, tío, ¿qué me importa? O sea, no me interesa, ¿no? más Raimundo, que es un periodista que estuvo en el Nou y tal, me dijo, oye, haz un blog, ¿no? Y así derivas a la gente y quien quiera leerlo que lo lea y tal. Y pues ahí hablando de fútbol africano, clasificatorios, tal, tal, futbolistas jóvenes que empiezan a despuntar y de hecho, cuando Axel me llamó el primer día, fue porque vio algún artículo del blog, o sea, fue la semilla, seguramente. ¿de no haber escrito el blog? No lo sé. Sí, de hecho, luego escribiste Indomable, el último libro único. Único. Que has escrito. Hay una historia que nos llama mucho la atención que es la selección de Francia, en la que comentas que hay muchos jugadores que pudieran haber elegido jugar con la selección africana y lo hacen con los Bleus. ¿Por qué crees que se debe esa elección? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de intentar ganar algo a nivel deportivo? A ver, cuando uno elige una selección, es una decisión personal y yo ahí, ahora que hay follón con el tema de Laporte y tal, no sé qué, yo no me meto. O sea, por ejemplo, si hay Samuel Untiti, que es un caso que es un futbolista que marcó un gol en la semifinal de ese mundial y tal, nace en Camerún, sí, y con tres años se va a Francia. Yo entiendo que se siente francés, aunque tenga origen camerunés, se siente francés y cuando empieza a despuntar en el Olympique de Lyon, Francia sub-15, sub-16, sub-18, sub-21 y el camino natural es ir a jugar con la selección francesa. Mbappé es de hijo de Argelina y de camerunés, yo qué sé. ¿Qué ocurre? Que ahora, por ejemplo, hay casos de jugadores que ya van a España siendo adolescentes, Ansu Fati, 12 años, en Guinea-Bissau, pam, se va a España siendo ya semi-adolescente, por llamarlo así. Bueno, no lo sé. Yo también lo entiendo, o sea, un chaval de 18 años, 17 años, está la selección española, además, si la he ido convocando la selección española desde los sub-16, sub-18, el paso natural es jugar con la selección española, pero sí que es verdad que es una pena porque a igualdad de condiciones, es decir, el fútbol africano lo que nos enseñó en los 90 es que tiene talento, tiene un componente genético, seguramente, que está un poco por encima de la media a nivel mundial y tiene también talento. Claro, si ese talento, en lugar de desarrollarse en Bamako o en Acra o en Lagos o donde sea, se desarrolla en Clairefontaine que es un centro de alto rendimiento en Francia y no sé qué, a igualdad de condiciones, el mismo jugador con la misma genética, el mismo talento, el mismo tal, quizá está más pulido en Europa y eso hace que la distancia entre la selección africana y la europea se va distanciando. Entonces, es una decisión personal y yo no me meto, cada uno lo siente como tal, ahí no hay mucho que decir, pero sí que es verdad que a mí me apena un poco porque esto va a hacer directamente que todo se estire mucho. Francia, Kimpembe, Varane es más de origen caribeño, pero bueno, es también hijo de colonias, N'Golo Kante, Paul Pogba, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Blas Maituidi, estos son hijos de africanos, incluso nacidos en África, pero claro, es que eso es una decisión personal, ahí no hay mucho que decir. Claro, porque tú hablas, al final en el libro explicas que hay mucho nivel en el nivel de selecciones de África, pero que ninguna a nivel mundial, en un mundial ha hecho un papel importante, entonces quizá con todas estas figuras de Francia, quizá habría alguna selección nacional africana que ganara un mundial, ¿eso qué significaría para el fútbol africano y más allá para el continente africano? Bueno, esa sería la leche, porque es que al final hay que tener en cuenta que en África son 55 países, y la mitad de la población tiene menos de 18 años, con lo cual eso es terreno, es decir, las generaciones que vienen digamos que hay mucha cantidad de gente y hay gente que ya empieza a manejar tecnología y tal, entonces, tener referentes es lo más inspirador que hay, pasa por el fútbol femenino, se habla mucho de eso también, es decir, las que ahora son campeonas o internacionales o tal, dicen, yo cuando era niña no tenía ningún referente, ahora las niñas que quieren jugar sí que pueden tener referentes y eso es algo inspiracional, es algo que te motiva. si ese penalti de Asamoah Jan se ha jugado mundial en África, en Sudáfrica 2010, semifinales Uruguay, cuartos de final, perdón, Uruguay gana, Luis Suárez saca la mano en la línea, roja y penalti, pues ese penalti la prórroga, minuto 118, si en lugar de llegar a las nubes va dentro, hay semifinal de gana y hubiera roto el pecho histórico de un país africano y ahí se vio como todo el continente se unió para darle ese aliento o esa energía a la selección ganesa, supondría, o sea, sería leche, sería un despiporre totalmente. Claro, porque se sabe, se ve en imágenes cuando hay documentales de África y tal que hay muchos niños con camisetas de fútbol de equipos de primera, de Francia, de Inglaterra, de lo que sea y en el libro lo dices que en África el fútbol es del pueblo y para el pueblo. En Europa, el fútbol ¿de quién es y para quién es? No, a ver, en Europa el fútbol es de las grandes, o sea, el fútbol es una industria, ¿vale? Entonces, decime vosotros qué industria legal puede coger un activo yo qué sé, MAPE, ¿de acuerdo? Cuando crece en el Mónaco 2017-18 con 16 años que tenga un valor de 100, 100.000 y en un año pase a costar 180 millones. O sea, no hay ningún negocio legal en el mundo que dispare tantísimo el valor de un activo y el fútbol evidentemente no puede ser menos. El fútbol yo creo que sí es para la gente porque al final cuando se habla de derechos de televisión que es donde está el gran caballo de batalla en cómo se reparten esos derechos y tal es para que la gente en casa lo pueda ver pero no tengo tan claro que sea de la gente porque en el momento en que a mí ver el fútbol me cuesta 150 euros al mes de una plataforma más 20 de otra más 30 de otra para poder ver todas las ligas y una camiseta me vale 150 euros y entrar en el campo me vale 150 euros y hacer el paseo por la sala de trofeos del club me vale tanto eso no es para el fútbol eso no es para la gente eso es para el negocio puro y duro entonces sí que hay una distancia ahí es una industria que tiene que alimentarse yo creo que se ha pasado de la raya creo que hay unas cifras totalmente desorbitadas o sea no es ético ni moral porque luego está el argumento de que no si lo generas es que te lo puedes llevar bueno no lo sé yo creo que ya se superan unas cifras que están fuera de cualquier control pero sí que es verdad que la gente es que con el tema de Superliga o sea más clara el agua o sea cómo vas a permitir que la afición del resto de los que no son los 12 clubs no tengan acceso o no tengan el sueño de poder llegar a ganar un día la mejor competición o les pongan un bloqueo eso es inconcebible y ahí Inglaterra nos dio un repaso las aficiones inglesas nos dieron un repaso a todos porque en España bueno tal ya veremos en Inglaterra se plantaron allí invadieron estadios se metieron en el despacho de los inversores y los de otros que nos pasaron la mano por la cara hay que decirlo ya que hablas de la diferencia entre el fútbol africano y el fútbol europeo hay un documental muy interesante de Sadio Mané que está en Rakuten que habla un poco cómo se siente antes de la final de la Champions y él expresa que su final de Champions ya la jugó en su día en su país cuando viene un ojeador y en ese día es cuando se jugaba su futuro para esos chicos que juegan ese partido tan importante que no es televisado y que no vemos el fútbol es un sueño o es una oportunidad yo creo que es un sueño es una oportunidad y es un salvavidas para el resto de la familia que esto es una presión también bastante que ocurre de ahí nacen también el tema de las mafias de cómo yo voy a reclamarle a un chaval del interior de Senegal que es de un pueblo de pescadores que el padre coge la barca sale por la mañana sin saber con lo que vuelvo igual vuelvo con pescado igual vuelvo con cuatro latas igual viene un mercante europeo arrasa con todo el pescado y me quedo sin eso puede ocurrir y tienes la responsabilidad también de llegar muy lejos para que toda tu familia esté bien y que tu poblado esté bien por lo tanto se puede convertir en pesadilla también porque es una responsabilidad quizá demasiado pesada para una sola persona pero yo creo que el sueño de jugar está ahí evidentemente yo me quedaría con que el niño tiene el sueño 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 y cuando ya empieza a esto que dices tú Sadio Manet de la Academia Generation Food que está en Senegal a dar un salto al Mets yo creo que ahí en ese tránsito es donde ya empiezas a tener un poco de vértigo y decir no quiero fallar no me quiero equivocar yo que sé los que hayáis la gente que haya jugado al fútbol más modesto Roger ¿no? o se haya movido o se haya ido a trabajar fuera o sea cuando uno se va de casa yo me voy y se va a trabajar fuera y le va mal hostia la vergüenza que pasas se pasa mal o sea llamar a casa y decir oye papa envíame algo porque no me va bien o sea eso o sea prefieres dormir en el coche o en la calle antes que asumir lo que para ti es un fracaso que no lo es pero para ti lo es entonces hay una cierta responsabilidad ahí que pesa mucho y cuando estos jugadores africanos juegan partidos no juegan para ellos Samuel Eto'o también lo explica muy bien hay una jugada del Manchester United Barça en el último partido de toco en el Barça Guardiola no le quería ya lo sabía pero hay una acción donde él recorta a Vidic no sé qué mete el pie y el Barça marca y él dice esto tenía que entrar o sea yo no juego para mí yo juego para que todo en mi pueblo esté contento y esté alegre por mis logros así que hay una responsabilidad muy gorda para mí demasiado para un solo ser humano y además tan jóvenes aparte de todos los pasos que se necesita para llegar a la cumbre muchos jugadores tienen que hacer frente a algo que tendría que estar desaparecido que es el racismo tú como jugador recuerdas algún capítulo de decir basta ya o o de decir no es posible que esté pasando esto a estas alturas yo es que tengo un carácter bastante especial o sea a mí me la suda o sea si yo me encuentro a 100 personas diciendo tal me da igual o sea no ¿qué te dejo el jugador del Tortosa? dímelo ahora para reventarlo no pero uno de esos partidos yo no sé si fue el mismo día alguno de estos pues un señor me empezó a insultar no sé qué vuelve en patera comes plata o sea cosas tal yo ya me acerqué y le contesté en catalán le dije bueno pues usted no te cae bargoña y a Uriada tenía una mica más de educación es decir a mí me da igual no me no me incomoda pero entiendo que es algo que hay que erradicar y que yo cuando me ha pasado con el tiempo me he dado cuenta que no he reaccionado de la mejor manera hay una yo jugué en el Olimpí de Xativa jugué con Congo Edwin Congo es un colombiano que jugó en el Madrid jugó en el Levante entonces estaba sin equipo y el presidente de la Xativa era presidente alcalde de Xativa y presidente de la Diputación de Valencia un perla guay entonces yo no sé cómo consiguió contactar con Congo porque Congo tuvo un problema familiar que no viene al caso y consiguió contactar con él y dije oye si vienes a jugar conmigo al Olimpí de Xativa pues intentaremos facilitar un poco la vida y tal porque él vivía en Valencia ¿no Congo? y vino a jugar con nosotros y él era éramos los dos los dos delanteros del equipo éramos nosotros dos y recuerdo un partido en un pueblo de Valencia vea dupla sí sí buenos tanques ya lo suyo no era nada y recuerdo que un fondo pero no sé 180 pero son 200 pero que si bajad del árbol el grito este el uh uh este famoso entonces embarcamos no sé qué más 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 entonces el árbitro nos paró y nos dijo oye esto me está incomodando al árbitro me está incomodando ya un poco tal ¿queréis que hagamos algo y tal? y ahora pensándolo me arrepiento pues es raro porque en esa época porque ahora está como muy de moda que se para y tal pero 10 años atrás no no tiramillas tiramillas y es muy raro además una categoría era segunda B sí sí no no Axiativa era era en tercera tercera o preferente valenciana te diría no no preferente valenciana sí claro pues es raro que el árbitro lo pare aquí sí pero el tío estuvo dijo mira esto ya me está incomodando ¿qué queréis? algo de megafonía y tal y dije no digas nada de megafonía porque será peor no sé qué pasó efectivamente dijeron por favor respeto a tal peor todavía entonces hay un momento en que el árbitro ya dice mira esto no puede continuar tal no sé qué ¿qué hacemos? tal entonces yo miro a Congo y le digo mira hermano aquí el más negro de los dos eres tú yo soy mestizo pero tú eres negro negro o sea todos los insultos son para ti no son para mí o sea en plan quitándole hierro el tío se partía la caja ¿no? entonces pasamos ganamos 0-2-0-3 y nos fuimos sin más más anécdotas pues me han pasado en campo el Hércules me pasó también eso era más reducido entonces a mí me gusta diferenciar entre lo que es mala educación y lo que es racismo es decir mala educación tú estás jugando un partido y un rival te dice tú negro tal de mierda no sé qué y tal yo lo interpreto como un acto de mala educación o sea algo caliente me refiero o sea tú le metes y se te revuelve algo que está premeditado y que está orquestado y que son cánticos y tal sí que me parece que es racismo y el racismo o sea al final el fútbol lo que hace es sacar lo peor que tiene uno de dentro o sea tú tienes alguien que es un abogado o es una persona de prestigio digamos profesional en cualquier ámbito va en campo de fútbol y parece un energúmeno ¿no? y quizás saca de dentro lo peor que tiene entonces ¿racismo hay? sí hay menos también ¿por qué hay menos? ¿por qué hay más cámaras? primero porque con un móvil yo te grabo tirándole un plátano a Iñaki Williams y te haces viral y te empapelan y porque ya ha habido denuncias en la audiencia nacional de insultos racistas a jugadores entonces ha menguado un poco pero vamos yo creo que todavía hay camino por recorrer y esto hasta que los jugadores no racializados se me entienda pues asiáticos etnia gitana origen africano origen caribeño tal los que no son de estos los que son digamos de perfil autóctono es decir los blancos caucásicos que juegan en España por ejemplo hasta que estos no digan a su compañero o a su gente a su grada oye estáis dando pena hasta que eso no ocurra evidentemente esto va a continuar pero de verdad insisto creo que cada vez hay menos pero todavía hay demasiado del que tendría que haber de hecho el ejemplo más cercano que tenemos ahora por lástima es el de Diacaví con Juan Cala siguiendo la definición que has hecho entre mala educación y racismo fue una falta una jugada que saltaron los dos igual hubo un rifi-rafe y cayó Diacaví eso era mala educación era racismo y lo peor de todo es porque teníamos una pregunta pensada de ¿qué podemos hacer nosotros? él ha escrito los blancos un término que a mí no me gusta nada pero lo voy a decir para evitar eso pero más allá cuando eres un equipo como el Valencia y te dicen no, no es que si no juegas por este motivo X penalización eso está yo lo encontré fatal ¿cómo cambiamos eso? es que los jugadores de Valencia la gente le dio palos pero claro los de Valencia ya han hecho más que cualquier otro equipo en el mundo o sea ningún equipo en el mundo que yo conozca ha dicho oye, oye mi jugador se siente humillado insultado lo que sea nosotros hasta que esto no tal no salimos entonces el protocolo no te permite hacer eso el protocolo te dice vale, como no juegues tres puntos menos estos tres que estás en disputa creo que van a empate en ese momento si no me equivoco también te los quito multa económica y el Valencia estaba así de puntos es decir que si se va de ese partido igual se mete en descenso a lo mejor no sale entonces más que echarle digamos mierda si se me entiende a los jugadores de Valencia que hicieron algo que nadie más ha hecho creo que es una cuestión de protocolo a mí lo que me luego cuando tú comentas esto ya se hace imposible intentar razonar sin que se sin que se abra una polaridad insoportable o sea vamos a ver si alguien siente que le han insultado o le han humillado o tal no sé qué no es excluyente posicionarse con la persona que se siente humillada que está llorando en el campo no es excluyente posicionarse con él y esperar a ver qué ha pasado ¿de acuerdo? puede haber pasado que haya escuchado otra cosa yo lo dudo pero puede haber pasado bueno si gente en la grada era un poco raro pero sí es raro ahora que saben hasta el número de cejas que tienes de pelos de las cejas que tienen no tal pero no sé puede ocurrir que le ha entendido mal no sé qué o puede que le ha dicho negro de mierda puede ocurrir entonces en ese sentido a mí me parece que si yo soy el jugador al que están acusando de haber dicho eso yo mi reacción sería aquí hasta que no se quede claro esto yo no vuelvo o sea si a mí me estás acusando de haber dicho eso aquí hasta que no quede claro que yo no he dicho eso aquí no se juega o si no o si lo he dicho y me he calentado no sé qué no sé cuánto oye admitirlo mira que he dicho eso me he calentado la boca no sé qué no sé cuánto tal pum pum y quedas como Dios pero claro no decir nada esconder no sé qué evidentemente lanza a sospechar es un tema de protocolo puro y duro por ejemplo Musa Marega que estaba en el Porto antes que ahora se ha alargado a ganar petrodólares por ahí en su propio estadio donde él había sido jugador hace dos años le lanzaron sillas grito de mono no sé qué no sé cuánto él dijo marcó dijo me voy el entrenador consensado le intentó frenar los compañeros muchos de ellos negros le intentaron frenar y el tío dijo yo esto no lo aguanto se largó y vio tarjeta amarilla por abandonar el campo y tuvieron que hacer le sustituyeron hicieron un cambio para intentar entonces claro y multa de 600 euros para ese equipo entonces claro ¿cómo legitimas tú eso los niños que están en el colegio joder ven a Marega y quieren ser como Marega ven a Dani Alves quieren ser como Dani Alves ven a no sé qué tal o sea como el mensaje que se acaba lanzando es que el que le han insultado o se siente y que le han insultado porque al final el sentimiento es el mismo o sea si yo pienso que me han dicho algo tal se queda como el llorón que se va del campo y que no juega y la gente digamos que ha proferido o que el acusador dice que le ha proferido insultos a los cistas sigue de rositas en el campo ese mensaje es muy peligroso porque al día siguiente el lunes en el cole tú negro de mierda no sé qué tú gitano no sé cuánto y tú chino de mierda no sé qué porque como en la liga en la premia y en Europa no pasa nada en el colegio más de lo mismo y ese mensaje a mí me parece que es vamos lamentable sinceramente hay un terreno donde parece que todo vale que es las redes sociales el otro día Joan se ríe porque no sé pronunciar I am right que lo pronuncio muy muy inglés como es cada programa intenta hablar en inglés como para verificar que ha ido a high school musica para hacer inglés adelante I am right hablaba con Alan Sheeter sobre temas de abuso en las redes comentarios racistas es un debate muy sano que sobre todo tienen que tener dirigido sobre todo a las generaciones jóvenes que decías ahora ¿por qué crees que no interesa empezar a poner unas reglas en las redes sociales? ¿por qué parece que ahí vale todo? bueno porque disminuirás el número de usuarios ese es mi punto de vista a mí me parece que tú para interactuar y para lanzar una opinión y demás a mí me parece que hay que saber quién eres entonces en el momento en que tú con cuenta anónima puedo decir y decir no sé qué en el momento en que te digan no a partir de ahora cuenta de twitter que seguramente sea la red más tóxica nombre apellido y DNI asociado a una cuenta pues habrá no sé el 80% de la gente el 70% que dirá oye a mí si no puedo insultarme voy a otra plataforma entonces quizá por perder por perder volumen pero vamos yo sinceramente pienso que desde la desde la digamos el anonimato que te permite claro tú pones ahí el el avatar un huevo sí ya qué sé Newcastle fan evento Newcastle o Leicester o lo que sea y a partir de ahí a tirar millas Pogba falló un penalti el año pasado sus propios seguidores no en plan has fallado un penalti no no en plan vuelve a la selva no sé cosas como muy locas entonces yo creo que lo interesa porque si no yo creo que perderías volumen de usuarios porque en el momento que tú empiezas a restringir la entrada no restringir sino poner un poco de pauta ahí se podría bajar el número pero vamos a mí me parece que yo cuando un email un email un DNI un nombre tú no puedes estar por ahí insultando a la gente alegremente ese es mi punto de vista pues ya lo tendríamos tienes una pregunta más otra anécdota de Tortosa no hay más la anécdota de cómo te compraste la camisa la tienes no en Tortosa en Tortosa antes de irte queremos que nos propongas un nombre una persona para que venga a pasárselo bien a pasárselo bien ático hay presupuesto conmigo no hay pero hay presupuesto se ha cargado el programa en dos palabras no a ver presupuesto hay no para invitados para camisas de Joan sí exacto te ha hecho pensar que este programa no tiene presupuesto has visto algo no no es que luego he matizado no hay presupuesto para el invitado para otras cosas sí pero ya me parece bien ¿quién lo puede pasar bien aquí? gente divertida hombre yo por cercanía y tal os aconsejaría que a Lagunas le dirais un toque Etor Lagunas yo creo que sí bueno pues es una opción es una buena opción la verdad porque es un tipo que tiene mucho que explicar es un tío muy comprometido y tiene una variante así cachonda y divertida que si le conseguís sacar yo creo que puede ser divertido muy bien pues lo apuntamos ¿tú te ha pasado bien? muy bien la verdad sí muy bien pues nos despedimos sí ¿no? nos despedimos con un proverbio africano como no puede ser de otra manera ahora se me acuerdo si quieres ir rápido ve solo si quieres ir lejos ve acompañado ve acompañado por eso en ático somos cuatro nos vemos bueno bueno si freshmen y y Gracias por ver el video